Digo, me conformo, no te estás solo un ratito Pa' que me calientas, pa' que tú me tientas Báilame así, aramá, se búseme así Pa' que me calientas, pa' que tú me tientas Báilame así, aramá, se búseme así Pa' que me calientas, pa' que tú me tientas Báilame así, aramá, se búseme así Pa' que me calientas, pa' que tú me tientas Báilame así, aramá, se búseme así Ok mi gente, muy buenas noches Transmitiendo desde Bogotá, Colombia Para la Cool Radio, quien les habla en los controles DJ Jazz, estamos aquí con DJ Willy Esta noche por acá Nick, Corey, perdón Está por este ladito Y nada, pues aquí transmitiendo como todos los miércoles Desde las 8, hora Colombia hasta las 9 de la noche Transmitiendo para la Cool Radio en Estados Unidos También estamos transmitiendo para Las Vegas, Los Ángeles El Sacramento, Puerto Rico, Panamá, Venezuela Mejor dicho, estamos en todo el mundo En todo el mundo Bueno Willy, cómo estamos del día de hoy, la noche de hoy Transmitiendo para la Cool Radio Muchachos, hoy estamos activados Hoy estamos con Corey aquí Estamos más activos que cualquiera Hoy estamos, mejor dicho, felices porque ganó Colombia Hoy ganó Colombia, entonces estamos felices Estamos bien, estamos bien Colombia ganó, gracias a Dios mi gente Bueno, y todas, vamos a darle gracias hoy al papá, al creador Y gracias a todos mis amigos de la Cool Radio Porque sin ellos no es posible hacer esta transmisión Desde aquí, desde Colombia Entonces para ustedes, un abrazo fuerte Y buena para todos La buena para todos los de la Cool Un saludito ahí para Dolly, Rosy Andrés Marenco Parcero Andrés, la buena parce Dolly, Rosy, la rolita linda Que están por allá apoyándonos Que esperamos que salga eso pronto Eso que se está hablando Para tener esta buena música Nosotros por allá con ustedes Y compartir todo Mis gracias y un besote para ustedes Y para toda la gente linda que nos apoya Aquí DJ Willy, DJ Jazz Mi compañero Nick salió a comprar unas galletas Y no regresó Está comprando cigarrillos Lo que dicen todos Vamos a comer cigarrillos No, parece Parece que por ahí llegó el hombre Ya llegó el hombre, mi gente Ahí llegó, ahí llegó el hombre Oiga, llegó el que estaba comprando Y es que las galletas, ¿no? Que le dijo a la mujer que se iba a comprar galletas Y llevaba tres días perdido, ¿no era? Sí Oiga, por acá tenemos ya a Nick, señores Y Nick Un placer, ¿no? Casi que no encuentra las galletas, ¿no? Bueno, mi gente Estamos aquí Activados Nick y Corey Un poco cansados Es que llegó en el helicóptero Pero le tocó empujarlo Me tocó empujar el helicóptero Y la bicicleta, ¿no? La bicicleta Y la bicicleta Y la bicicleta Y la bicicleta Bueno, entonces Seguimos aquí, mi gente Activados Ustedes saben cómo es Vámonos, vámonos, vámonos Con una promo que tenemos acá Vamos a hacer Vamos a hacer, hoy chica Una promo de la Cool Radio Para que todos estén pendientes Y estén activados con la Cool Radio Vale esto, mi gente Dale, DJ Jazz Este próximo viernes 6 de febrero Inferno Lounge Y la Cool Radio Para que se editan por primera vez Rumba Rumba Semáforo Semáforo La rumba más colorida del año Vístete según tu color Verde si estás soltero Amarillo si buscas Amigos con derecho Y rojo si estás comprometido Además Especial de bebidas Premio al grupo más rumbero Y por supuesto Rumba Crossover Con los mejores DJs En las videomezclas DJ Adonis Y DJ 505 Haz tus reservas VIP 916 627 0196 No te lo pierdas Inferno Lounge 5948 Outbound Boulevard En la ciudad de Citrus Heights Rumba Semáforo La rumba Más colorida de todas Ok Y ahí estaba Ahí estaba la promoción Que estaba enviando La Cool Radio Para ese gran party Que van a tener Allá en Nueva York Ese gran party Que van a tener ellos En Estados Unidos Bueno Y seguimos aquí Activados Ya saben Desde aquí Desde Colombia Bogotá, Colombia Para la Cool Radio Igualmente le mando Un saludito a Andrés Que es el que Pues nos ha estado Colaborando Más que todo Pues a ellos A Nick y a Corey Para este programa Igual Vamos a darle duro Para sacar este programa Adelante Con Nick Con Corey Con DJ Willy Pues quienes habla DJ Jazz Vamos a sacar esto Adelante Y vamos a tener El mejor programa Para la Cool Radio Por acá Diciéndole una cosita Que no Estamos activados Esperando preguntica Para que ahí Nos agreguen Y hagan sus preguntas Aquí en Facebook William Suárez William Suárez En Facebook Corey Torres Con C Corey Torres En Facebook Nick Suárez Nick Suárez En Facebook Mi gente Esperamos su preguntica Vamos a darle duro Y Jazz Jazz Facebook Mi Facebook Bueno Me encuentran como Fernando Rincón O como DJ Jazz En Facebook ¿No? En Facebook Me encuentran Ya saben Corey Torres William Suárez Nicolás Nick Suárez Nick Suárez Corey Torres Mi gente Y vamos a activar esta noche Con mucha energía Para ustedes Mi gente En el mundo entero Más nada Bueno Y hoy sí Hoy sí Les vamos a colocar Bien la canción Dime Mujer Porque la vez pasada Se está escuchando mal Pero esta vez sí Se está escuchando Perfecto señores Entonces vamos con Dime Mujer Suéltala DJ Jazz Hace rato que ando Buscándote Buscando la manera De decirte Que quiero estar contigo Quiero amanecer contigo Mujer Dime Mujer Si esa noche Tú conmigo Quieres amanecer Quiero ser más que tu amigo Mejores amantes del destino Dime Mujer Si esa noche Tú conmigo Quieres amanecer Que no hayan ataduras Para vivir nuestra aventura Tú sabes que te quiero Y siempre estás en mi camino Si antes no se dio Ahora es lo que hizo el destino Que no sea fantasía Y volverlo realidad No quiero compartirte Que seas mía Nada más Los detalles de tu cuerpo Tu pelo y tu sonrisa Para mí eres perfecta Mejor que Mona Lisa Hagámoslo despacio No vayamos de prisa Si yo no entiendo Me vuelvo loco Por probar todo tu cuerpo Y al mirarte Me dejas sin aliento Muero por ti Te quiero sentir Dime Mujer Si esa noche Tú conmigo Quieres amanecer Quiero ser más que tu amigo Mejores amantes Del destino Dime Mujer Si esa noche Tú conmigo Quieres amanecer Oye Paz DJ Willy El cuerpo gustando Tu cuerpo sudándote Todos los problemas Me voy a olvidar No siento que te gustan Las tiempas Pero no comes Me estoy enamorando Tu aroma Tu pelo Y tu maquillaje Sin que me sentan A tu paisaje Sin que me sentan A tu paisaje Sin que me sentan Me pone a delirar Es algo sin igual Lo quiero disfrutar Tu sexy movimiento Que lo haces de violento Se te nota el talento Es que yo no entiendo Me vuelvo loco Por probar todo tu cuerpo Y al mirarte Me dejas sin aliento Muero por ti Hace rato que ando buscándote Buscando la manera De decirte Que quiero estar contigo Quiero amanecer contigo Mujer Dime mujer Si esa noche Tú conmigo Quieres amanecer Quiero ser más que tu amigo Mejores amantes del destino Dime mujer Si esa noche Tú conmigo Quieres amanecer Dime mujer Si esta noche Tú conmigo Quieres amanecer Coddy Nick Si ese pudo Aquí te amo Dime mujer Si esta noche Tú conmigo Quieres amanecer Dime Dime DJ Willy Ja ja Nick y Cody Lo que forman el temblor Rompiéndola Ok Ok ahí estábamos Con lo mejor De Nick y Cody Dime mujer Igualmente Ya está en Youtube Videolíric Para Youtube Ahí Ya está montado Igualmente Bueno muchachos Que tenemos el día de hoy Chiste Chiste Que tenemos hoy Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar De la soltería Que se siente Soltería Soltería Yo quiero saber Sobre el viejito Van a hablar De soltería Yo quiero saber Yo quiero saber Sobre el viejito Que nos va a hablar Sobre los chismes Del género urbano Yo sé que Él ya viene En unos minutos Él está aquí Con nosotros El único chisme Así que hay Así fresco Fresco Es lo de Coscuyuela Que está Están problemas Allá en Miami Está pues Está haciendo unos Tiene unos juicios allá Entonces está toda la familia Allá Con él allá Acompañándolo Es el único Así chisme Así fresco También sabemos Que hace poquito Salió el tema De Nicky Jam El perdón Y va matando Va súper Está rompiendo la liga Miren Está rompiendo la liga Y palparse Que Dios lo tenga En su gloria Cancerbero Excelente rapero Aunque cometió Sus leves faltas Pero pues sí Era un buen rapero Ahí sí no soy partidario Porque Si alguien comete Un error O sea ¿Cómo podemos Idolatrar a un hombre Que hizo un mal Fue y apuñaleó a uno Y se suicidó O sea Está mal hecho O sea Ahí sí no se puede hacer eso No se puede hacer Pero no Mi respeto Estamos en vivo Lo que pasó Pasó Lo que pasó Pasó Mi gente La soltería La soltería Vamos a hablar De la soltería Mi gente Don Corey ¿Qué se siente En su soltería? ¿Cuánto lleva soltero? ¿Por qué está soltero? ¿Qué situación ¿Qué sentimiento Tiene dentro de su ser Por estar soltero? Bueno O sea Estar soltero Sí Aburre a veces Es feo Porque uno necesita Necesita una persona Con quien estar Con quien compartir Que lo haga uno llorar Que lo haga uno reír Cosas buenas Y cosas malas Pero Estar soltero Es lindo Uno puede hacer Lo que uno quiera Salir Nadie le pide permiso Sí Nadie lo molesta A uno Pero también necesita Esa persona Pero la soltería Es bien Y ahora usted Mi hermano ¿Qué dice de la soltería? ¿Cómo los envidio? ¿Cómo los envidio? Estamos antiguos Mi gente Bueno Mucha envidia La soltería La soltería La soltería La soltería del verbo De solteros Bueno mi gente No pues Para mí estar soltero Ha sido muy difícil Eso ya llevo Mucho tiempo No, no, no Mi gente Pues se disfruta Por ratos Pero pues a veces Le hace falta A la persona Que le dé el cariño El aprecio Pues que lo apoyen Sus cosas Pues como a nosotros Nos hace falta Yo sé que hay muchos También solteros Viéndonos Si hay mujeres solteras Ya saben Me llaman Solteras, solteras Mánden los números Solteros y solteras Mánden los números Que ahí se hace un enlace Y se crea una unión A mí me gustan Gorditas, flaquitas Como sean Todas son mujeres Todas son mujeres Bueno Los números Los números de Whatsapp 318-867-4473 318-867-4473 El mío número de Whatsapp Es 311-211-7921 Colombia 311-211-7921 Bueno Colombia Estamos con Colombia Mi gente Recibimos sus preguntitas Aquí está el teléfono De la sede Cool Colombia Urban Aquí Nicky Corey DJ Jazz DJ Willy El duro del master Mi gente Nicky Corey Los que forman El temblorico Muy bien Bueno Mi número de Whatsapp En caso de que deseen Que les coloquemos una canción Mandarle saludos a alguien Ahí estaban los de Nicky Corey Números de Whatsapp El mío es 320-301-2620 Para acá en Colombia Si desean No sé Que nos agreguen Para pedir una canción Para comentar Para comentar Enviar un chiste Un saludo Lo que deseen Ah y si hay alguna soltera Que desee conocer a Nicky Corey También ahí por Whatsapp Ya lo tienen Pueden Mandarle Mensajes de amor Bueno Lo que ustedes quieran Alguna vaina Bueno muchachos Y el Whatsapp De DJ Willy Es 315-838-1899 Para cualquier cosa Ya saben El representante De Nicky Corey Para ustedes Y para todo Colombia Y para todo el mundo Señores Agreguen Ya saben Nicky Corey Todo el mundo activado Bueno Vamos con un chistecito Acá Un chistecito que me mandaron Dice 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 el chiste Dice Voy a beber Voy a beber El chiste es Bueno Tras 20 años de matrimonio Sigo enamorado De la misma mujer Uy Que lindo Le dice el otro Si pero si Mi señora se entera Me mata Y Que huevo Ay me lo enviaron Me lo enviaron Yo vi culpa Del suyo Bueno El mío no Ahorita les digo Mi huesito de chiste Pero Mientras tanto Vámonos con algo De musiquita Musiquita Eso Voy a mostrarles Voy a mostrarles Voy a mostrarles Que está haciendo aquí Una fotito Ay mire lo que pillé acá Miren Una fotito de Rosy Tomatos rectas Oiga Ahí está Rosy Pilladita La tenemos La tenemos Mejor dicho Somos Tremendos Paparazzi Bueno Mi gente Y entonces Seguimos activados Aquí con Iggy Cody DJ Willie DJ Jazz Y entonces Nos vamos Con algo De DJ Jazz Un poco de mezclas De DJ Jazz Y esto se llama Deseo Animal Tremendos Vamos Y Andres Y ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Hay Tremendos ¡Gracias por ver! 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 beber que ya te estás poniendo borroso. Está buenísimo, está buenísimo, está bueno. Estamos de hueso, estamos de hueso. No fuimos de hueso, no fuimos de hueso entonces. Iba Pepito, iba pasando por la iglesia y el padre lo ve. Le dice, Pepito, ¿quieres ser cristiano? Y dice Pepito, no, yo quiero ser Messi. Bueno, no. Yo tengo un cuento. Estaba un tipo, llega un party, un tipo un party y el hombre se sienta por acá aparte, más no sabía bailar. Y todo el mundo pariseando, todo el mundo pariseando. Arriba la mano, arriba la mano, y el tipo, ustedes sigan pariseando y el tipo por acá. Y el tipo por acá, por ahí, todo así con miedo. El tipo no sabía bailar. Y arriba, y arriba, y arriba. Eso, eso. Bueno, y de pronto lo mira una, una linda, hermosa dama, lo mira. Y el hombre por allá, así apartadito, y ellos pariseando, y ellos pariseando. Pariseando. Bueno, bueno, eso, eso. Y entonces el hombre por allá y de pronto se acerca la chica y le dice, hola, bailamos. El hombre le dice, no, yo no sé, no, 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 no. Ella le dice, ella le dice, bailamos, y el hombre le dice, no, lo siento, no sé bailar. Pero yo pensé que sabía bailar. No, no sé bailar. ¿Y cuál es el chiste? Y al rato sigue, sigue el pari, y el pari sigue. Arriba. Eso. Bueno, y entonces el hombre aburrido de estar en ese pari y no bailar y todo el mundo activado, el hombre va y se recuesta a un árbol y él no sabía que ese árbol tenía hormigas y seguía pariseando la gente. Y el pari, y el pari, y eso. Y entonces se recuesta en ese árbol cuando de repente esas hormigas se activan y la chica seguía viendo al hombre, lo seguía enfocando y la gente sigue en el pari. ¡El pari, el pari, eso, eso! Y entonces el tipo estaba por allá recostado en ese árbol cuando de repente, mi gente, las hormigas se activan y empiezan a picar el tipo y el tipo comienza a rascarse y a bailar. ¡El pari, el pari, el pari! Pero mi gente, el tipo, el tipo, el tipo no estaba bailando, estaba apurado con las hormigas que lo estaban picando. La chica se acerca y le dice, hola, me dice que no sabía bailar porque era tan embustero y lo golpea y dice, ¿y el pari, y el pari, y el pari? ¡Muac, muac, 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 este es más corto, este es más corto. Estaba en una fiesta y llega y se le acerca a una dame y le dice, señorita, bailamos? y la niña le dice, no, entra apretadito. Bueno, ahora sigue el mío, el mío sí es bueno, el mío sí es bueno, no es tan hueso. aquí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, llegué y entra, ya, 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 bueno, póngale que ok, llega y entra la enfermera donde el doctor, él dice, doctor, 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 el hombre invisible lo está esperando en la sala de espera y el doctor le dice, dígale que ahorita no puedo verlo. ¡Ay, ese es fe! ¡Guau, guau, 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 sáquenlo, sáquenlo, guaya, 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 aquí para la gente, para complacer mi gente, guaya, guaya, dale, para, Miguelito, va, guaya, 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 Whisky con cojones, la música que suena Sabía parir en piscina con la hija en la vecina Veniendo por el corillo y enmoqueando tu destina Un campo de mi cocina y mucha gasolina Volumen para la bocina, corre y vamos para encima Yo no fui para el garrón, yo que llamé la policía Y Pablo Mosa al ver de cada calle está prendida Corriendo y se ría, corriendo por la mía Modelando en la reya, con su copa prendida Coquete a Lucía, vamos a darse la vía Y como yo no aprendido, esta noche es en mina Y en la tabaco pasaría, en dembow y brujería El deseo, la controla, esta noche hay avería Pienso que se baila sola, así el chile la motiva Y como me llama con la razón, la me la activa Chori me salió pico, después le puse duro y la mata en la raya Y nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje, aquí vamos a la playa Anoche Chori me salió pico, después le puse duro y la mata en la raya Y nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje, aquí vamos pa' la playa Y corra la machina, bebemos esta benzina La puerta va pa' arriba, frilo y saliva Pote nevejita pa' el chiste y birrita Con un par de conguitas que se quieren y me invitan Me van fumando, se dedican, y para agua vincan Yo en las hermanitas, el distrito y predican Junco sube el mago, que lo solicitan Porque en la quesita hay el ritmo, se aplica Sirena pa' la arena, que la cosa está buena Y tú rompa el orillo, y ganamos como sea Sin miedo al escuadrillo, el coronel va que mea Y si alguno se quilla, se lo lleva la manía Piratas sin garata, le llenan de guata Anda derechito, te vas sin pata Por ahí manchito, y yo no rompe plata O presioné, yo quinto, y te quedas sin nada Con un sol y me salió pico Vale, pues le puse duro y la mata en la raya Que nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje, aquí vamos pa' la playa Con un sol y me salió pico Vale, pues le puse duro y la mata en la raya Que nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje, aquí vamos pa' la playa Solamente el duro, el que por diez años puede demostrarlo Y que quema Y un buen que produce solo Grinchela y God Music Rock Son diez años que los tengo caminando por la orillita Y si no es verdad, saca el pecho y me lo demuestra Para no se olviden que Si la tropa me sale trontúa Me le pongo duro y lo mató en la raya Cabrón de esa tema, la pistola quema Mami, como el millonario estamos duro y falla Y ustedes ya no están pa' eso Ok, y ahí estábamos con una canción solicitada por Miguelito Guayaguaya de Don Omar Gran éxito 2014 aquí en Colombia Un gran éxito, gran éxito Bueno, y con qué vamos, chistes, saludos, saludos, listos Saludos Bueno, mi gente, un saludito Saludito aquí para La esposa de Andrés Marenco Saludito, mi señora, se le quiere mucho Nicky, Corey, DJ Willy Aquí DJ Jazz También para Karen Tracy Chloe Bobby Que estamos activados Estamos ready, viejo Bobby Tracy, Chloe, Karen Para toda la esposa de Andrés Marenco De corazón, muchas gracias Bueno, y yo tengo otro saludito aquí para Pewe, el Pewe Tío, Pewe Gras, desde Está en Gras Valle, Estados Unidos Desde aquí, desde Bogotá, Colombia Nicky, Corey, lo saluda con todo cariño Un saludito también para No quiero saludar a nadie Un saludito también para DJ Matu Que nos está viendo, está en sintonía Gracias, mi pana Esto es posible también por usted Bueno, bueno Como todos mandan saludos Yo también quiero mandar un saludo A mucha gente Yo quiero mandarle saludos Primero que todo A Andrés A Dolly A Rosy De la Cool Radio Que gracias a ellos Esto es posible Y todos ustedes Están disfrutando El mejor ¡Chao! ¡Excelente! ¡Chao! Yo sé que sí Pero entonces Como les venía diciendo Un saludito para Tuznal Para Un saludito para Mucha gente Que súper cool Esa gente Para Julie Vanessa Luli Vanessa Un saludo también para Camila Para señor Alambrito Alambrito Hoy Alambrito Bueno, yo sé Un saludo también Yo se dramatizó la película No sé si de pronto se la han visto Alambrito estuvo En la película No, no, no Estuvo en la película De cortocircuito Cortocircuito Con Alambrito Alambrito Muy buena película Un saludo Alambrito En mi cortocircuito Estaba también Ali 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 Cates Ali Cates Bueno, yo quiero Yo quiero también Mandarle un saludo A una persona Que nos está viendo En este momento Y se llama Espera No se lo pidió No, no, no Es que estoy hablando Con ella Me acabo de agregar Al whatsapp Ella se llama Karol G Karol G Kendo Kapani Kendo Kapani Kendo Kapani Que muy bien el programa Que excelente Pero que el DJ no se ve No es que el DJ Una próxima voy a traer Un banquito Una butaca Fernando De Palo de Agua De Palo de Agua De Palo de Agua De Palo de Agua Excelente Taberna Donde nosotros presentamos Es la casa de nosotros Ahí es nuestro segundo hogar Todo el que quiera rumbear Pasarla rico Pasarla bueno Aquí en Colombia Palo de Agua Bueno Lo que vamos ahora Si nos vamos con La promo La promo La promo La promo La cool radio La dura La dura Vámonos Este próximo viernes 6 de febrero Inferno Lounge Y la cool radio Presentan por primera vez Rumba Semáforo Semáforo La rumba Más colorida Del año Vícete Según tu color Verde Si estás soltero Amarillo Si buscas Amigos con derecho Y rojo Si estás comprometido Además Especial de bebidas Premio Al grupo Más rumbero Y por supuesto Rumba Crossover Con los mejores DJs En las videomezclas DJ Adonis Y DJ 505 455 Haz tus reservas VIP 916 627 0196 No te lo pierdas Inferno Lounge 5948 Outbound Boulevard En la ciudad de Citrus Heights Rumba semáforo La rumba Más colorida De todas Bueno señores y señoras Aquí estamos ¡Activaos! 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 Un saludito para Matu Otro cuento Que no sea como el de ahorita Que las hormigas Así que Todo el mundo se ríe Porque no Y nos mandan algo Porque el WhatsApp Es una vaina Mándenos Sí, escríbanos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el WhatsApp? La verdad es que me Algo me pasa Algo me pasa Que no nos quieren Vea mi gente Recibimos Sus cuentos Sus chistes Sus comentarios No mentiras Al No esto es mentira 318 867 44 73 ¿Y cuál más? No esto es una gran farsa ¿Qué número? Tenemos 4218 personas Que nos están viendo Saluditos a todos Espero que nos lo hacen Para todos Bueno, mi número es 311 211 79 21 Número de WhatsApp Bueno, señores Y el WhatsApp De DJ Jazz Bueno, mi WhatsApp Como el de todos Es una burbujita verde Ah, no Ah, el número Para que me escriban Ah, sí El número Hay que ponerle emoción Bueno, pero antes Pero antes de que Se me borre el chiste Que me envió una amiga Una muy cercana amiga Dice Una muy, 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 muy Una muy cercana amiga Ay, sí Una muy, 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 muy buena amiga El chiste que me envía Dice Un muchacho se le acerca A una muchacha Y el muchacho le dice Bailamos Y la muchacha le dice Claro Pero ¿Quién saca a mi amiga? Y el muchacho responde Ah, por eso no te preocupes Seguridad Ay, ese es bueno Ese es bueno Bueno, ahora sí Mi número de WhatsApp Para que me sigan Enviando chistes Primero, primero Cuac, 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 cuac No, eso es bueno Bueno, mi número es 320-301-2620 Número de WhatsApp Síganme enviando chistes Que aquí los contamos Con mucho estilo Y mucha gracia Sobre todo la gracia Y el estilo Acá va a contar chistes ¿Cómo qué? Sabemos harto De contar chistes No, eso sí Tenemos un talento Bárbaro para eso Oiga, señores y señores 315-838-1899 WhatsApp para Nick y Corey DJ Willy Nicol Nic, Nic, Nic Suárez Nic No Nicol Nic 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 Nicol es de noche Vea William 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 Suárez Corey Torres Con C Corey Torres Corey Torres Con C Facebook Y Nick Suárez Nick Suárez Síganos mi gente Síganos y mándenos chistes Comentarios Lo que quieran mandar Bueno y seguimos gozando acá Entonces nos vamos con algo De Tego Calderón Pa' que te lo goces Tego 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 Oye ¡Ay el Tego! ¡Aaah! 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 Un saludito que mandaron para los DJs de La Cool ¡Aaah! 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 Los DJs de La Cool activados mi gente Tú sabes más no hay que hablar rompiendo la competencia La Cool Radio number one mi gente ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno y seguimos aquí activados Bueno tienen chistes, comentarios Eh... Gente que haya mandado saluditos por acá Bueno... Por acá... No bueno... Ya que ustedes hablan de la soltería Yo si le voy a enviar un saludo a mi esposa Que me está viendo en estos momentos Entonces un saludito para ella Que la amo mucho Un saludito para ella y que la amo muchísimo ¡Aah! Yo quiero mandarle un saludo Esperen por favor permiso que me dé a la gente Yo quiero mandarle un saludo A mi media naranja Que por favor, por favor Si está por ahí... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Péren! ¡Péren! ¡A mi media naranja! Que si está en algún lado que aparezca Que está... Que ya... Que mi media naranja está un poquito refundida Está un poquito refundida Tengo que enseñarle el camino a ver si llega a mí Son dos medias naranjas porque estamos graves Estamos graves No hay... Naranjas como que se perdieron No sé, pero son dos medias naranjas Nos quedaron solo medias negras Medias negras Porque las medias naranjas se nos perdieron Están en la lavadora Yo no sé quién se las comió, quién las cobió Pero se perdieron las medias naranjas Bueno, mi gente, yo sé que como todos ustedes están gozando del show Está súper bueno Hoy está súper dichoso, súper... Como dicen por ahí... ¡Súper dichoso! ¡Si, chaza! ¡Si, vay! ¡Si, vay! Yo sé que... Yo sé que ustedes también... Yo sé que... Yo sé que... ¿No? Está refundida y lloro, lloro. Un saludito aquí, un saludito aquí. Un saludito para Wilmar Hernández. Dice, activado con la Club Radio, mi gente, el productor. Con la Club Colombia, vamos de la Club Radio número uno, mi gente. Andrés, ya tú sabes, un saludito para el parcero Wilmar Hernández. Es duro acá en la Club Radio Colombia, el productor. Y también un saludito para la mano derecha de la Club Radio. Mándale saludito a la mano derecha de la Club Radio. ¡La mano derecha de la Club Radio! Toda mi gente, el combo activado. Bueno, mi gente, y como seguimos aquí activados, ustedes saben que disfrutan de la mejor música. ¡Disfrutan de la mejor música! ¡Que disfruten de la mejor música! Bueno. Y aquí ahora, entonces llega un man y le dice, señorita, ¿bailamos? Dice, no. Se me perdió el chiste, marica, se me fue. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Venga! DJ Willy, para que no siga siendo el oso, ¿sabe qué? Nos vamos, vamos, un saludito para Wilmar Hernández, que nos está viendo aquí. Él es el pionero acá en Colombia, productor aquí en Colombia, de la Club Radio. Wilmar, un saludito para él. No, venga, no siga siendo el oso, no siga siendo el oso. Ya, vea, con este sí, con este sí me voy a reivindicar. Vea, vea. Entonces le dice, señorita, ¿bailamos? Y le dice, no. Y le dice el man, ¿y esa vaina? Esa vaina es mi amiga y tampoco baila. ¡Guau, guau, guau! Venga, 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 no siga siendo el oso. Nos vamos con un temita de Yandar y Justic que se llama Entre Primos. ¡Uy, qué rico! Entre Primos más me arrimo. Y ahí va, señores. ¿Cuál fue el primer amor de cada uno? ¿Fue una prima o un primo? Dígame si no o no. ¿Sí o no? ¿Cuál fue? Para los costeños son las gallinas o las burras. Para los normales, para los normales, es una prima o un primo. Bueno, póngale cuidado, mi gente. Póngale cuidado. Para dentro de ocho días, ese va a ser el tema de la noche. Para que nos escriban dentro de ocho días quién fue su primer amor. No, es que lo estoy diciendo para dentro de ocho días. Ese va a ser el tema de ocho días para que recuerden quién fue el primo o la prima con la que pecaron. Bueno, nos vamos con algo de Yandar y Justic. 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 que en estos momentos nos está viendo con toda su familia, aquí al grupo, a Nick, Coria, DJ Willy, DJ Jazz, entonces un saludito para la familia de mi esposa, mi esposa que nos está viendo en estos momentos. Bueno, yo quiero mandarle un saludito a un parcero que está fiel aquí con nosotros, se llama Psycho. El terror. No, 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 Psycho. Psycho, el trip, solo lírica. El chico, el chico es bien, él es bien. Él es bien, bien. Bueno, señores, seguimos acá mandando saludos para toda la gente de la Cool Radio y toda la gente allá de Estados Unidos. Sacramento, Las Vegas, California, Esteban, DJ Memo, Fera Costa, Nana, Dolly, Rossi, para Omar, Andrés Marenco, para Camila. Para Diary Fabi. Diary Fabi. Ya están para los de agua allá matando de la liga a los parceros. Para Jessica. Para Nelly. Para Nelly. Para DJ Matu. Y el Estel. Bueno, y el otro programa todos estaremos hablando puertorriqueño. Eso es lo que usted dice. Vamos a... No, 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 mentira, 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 mentira. Solo call, solo call. Mentira, mentira, porque esto es Colombia nomás. Sí, yo sé que esto es Colombia, pero vamos a... A la puesta, su persona. Dijimos que no. Entonces vamos a hablar corteño. No, mentira. Bueno, señores y señoras, llegaron, llegó la hora. Llegó la hora de despedirnos, pero... Dime mujer. Dime mujer, ahora sí, para todos ustedes nos despedimos con un fuerte y coloroso abrazo para todos. Nicky Corey en Estados Unidos, mi gente. Nicky Corey, la sorpresa. Ya se están haciendo las vueltas con el apoyo de la Cool Radio. Nicky Corey en Estados Unidos para todos ustedes. La gira con la Cool Radio. Number One, Dolly, Rossi, Andrés Marenco, DJ Memo, DJ Lester, DJ Matt, Matt Na, DJ Willie, DJ Jazz. DJ Matu, DJ Matu, DJ Matu. Bueno, un saludito para Miver, para todas... Ay, me cansé. Un saludito para toda esa gente que nos está escuchando en este momento y está fiel con nosotros. Pues, espérate, un saludito para... Para Justin Miver. Ay, que es una mamacita. Es una mamacita. Justin Miver es una mamacita. Miver no, Miver. Miver. Bueno, y nos despedimos desde aquí desde Bogotá, Colombia. Nos despedimos todos. Nos despedimos. Yo sé que quieren más, pero pues igualmente se nos acaba el tiempo. Pero dentro de ocho días también vamos a estar aquí con ustedes. Un saludito para JJ, aunque está un poquito como salido, pero bueno, JJ el productor. Se nos está escapando, pero ya estamos ahí. Gente, nos falta el aire, los cienos. Está todo cerrado. Los cienos están contaminados. Un saludito para JJ que está activado con nosotros. Hoy no estamos en el estudio. Y, mi gente, el aire, un saludito para todos y el aire está contaminado. ¡Wow, wow, wow! Un saludito para DJ Matu, Fernando Palo de Agua, Sombra, ¿Quién más? DJ Andrés Marenco, Dolly, Rossi, La Cool Radio, Emi Padilla, Omar, Omar, Don Omar. Doña Natalia Muñoz, Don Santiago Muñoz, Julián David Suárez, Mi papá, mi mamá, un saludito a mi papá, mi mamá, al papá de mis hijos. Un saludo a mi mamá. Bueno. Espere, espere, porque yo le mando un saludo a mi mamá y a mi papá, que también me están viendo mi mamá y mi papá. Un saludito para el papá de mis hijos. ¡Qué gusto! Un saludo para la mamá de mis hijos, para los hijos de mis hijos y para los nietos de mis hijos. Eso. Mi gente, quiero que sepan que nosotros somos muy, muy locos. Bueno, bueno, bueno. Y nos vemos acá con Dime Mujer, Dime Mujer, Dime Mujer. Gracias, muchachos. ¿Cuál es el promo? Vamos. Este próximo viernes 6 de febrero, Inferno Lounge y La Cool Radio presentan por primera vez Rumba, semáforo, la rumba más colorida del año. Vícete según tu color. Verde, si estás soltero. Amarillo, si buscas amigos con derecho. Y rojo, si estás comprometido. Además, especial de bebidas. Premio al grupo más rumbero. Y por supuesto, Rumba Crossover con los mejores DJs. En las videomezclas, DJ Adonis y DJ 505. No, sorry, me salió pico. Después le puse duro y la maté en la raya. Nena de esa, además, que el sol está que quema. Ponte un traje, baño y vamos pa' la raya. Haz tus reservas VIP. 916-627-0196. No te lo pierdas. Inferno Lounge. 5948 Outbound Boulevard en la ciudad de Citrus Heights. Rumba Semáforo. La rumba más colorida de todas. Hace rato que ando buscándote, buscando la manera de decirte que quiero estar contigo, quiero amanecer contigo, mujer. Dime, mujer, si esa noche tú conmigo quieres amanecer. Quiero ser más que tu amigo, mejores amantes del destino. Dime, mujer, si esa noche tú conmigo quieres amanecer. Que no hayan ataduras pa' vivir nuestra aventura. Tú sabes que te quiero y siempre estás en mi camino. Si antes no se dio, ahora es lo que hizo el destino. Que no sea fantasía y volverlo realidad. No quiero compartirte que seas mía nada más. Los detalles de tu cuerpo, tu pelo y tu sonrisa. Para mí eres perfecta, mejor que Mona Lisa. Hagámoslo despacio, no vayamos de prisa. Me vuelvo loco por probar todo tu cuerpo. Y al mirarte me dejas sin aliento. Muero por ti. Te quiero sentir. Dime, mujer, si esa noche tú conmigo quieres amanecer. Quiero ser más que tu amigo, mejores amantes del destino. Dime, mujer, si esa noche tú conmigo quieres amanecer. Oye, padre, oye, güey, güey. Nos va gustando tu cuerpo, sudándote todos los problemas. Me voy a olvidar, no siento que te gusta más. Te vas pegando, como me seduce. Me está enamorando de tu aroma, tu pelo y tu maquillaje. Sé que me sientan en otro paisaje. Si miro tus ojos, captas y mensaje. Compré dos boletos enviadas de viaje, ma. Me pone a delirar, es algo sin igual. Lo quiero disfrutar. Tu sexy movimiento que lo haces de violento. Se te nota el talento, ma. Es que yo no entiendo. Me vuelvo loco por probar todo tu cuerpo. Y al mirarte me dejas sin aliento. Muero por ti. Hace rato que ando buscándote. Buscando la manera de decirte. Que quiero estar contigo. Quiero amanecer contigo, mujer. Quiero ser más que tu amigo, mejores amantes del destino. Dime, mujer. Si esa noche tú conmigo quieres amanecer. Dime, mujer. Si esta noche tú conmigo quieres amanecer. Cody, Nick. Dice Pudu, aquí te amo. Dime, mujer. Si esta noche tú conmigo quieres amanecer. ¿Sabes que sí? Baby. Dímelo. DJ Willy. Ja, ja. Niggi Cody. Lo que forman el temblor. Rompiéndola. Bueno, y ya es hora de despedirnos. Ya es hora de decir adiós. Pero dentro de ocho días nos veremos. Ocho de la noche aquí en Colombia hasta las nueve de la noche para la Cool Radio. Bogotá, Colombia. Hasta luego. Goodbye, mi gente. Goodbye, mi gente. Usted sabe, Nick y Cody activado. Estamos que veo. Ja, ja, ja. No, no, no. Gracias.